Vamos a hacer con esta información que tiene que ver con una persecución que de buenas a primeras parece bastante irregular. Pero vamos a ir paso a paso porque esta persecución arrancó en la ciudad de Lambaré después de que el conductor de esta camioneta hiciera una maniobra imprudente. No detiene la marcha. Ahí se produce una balacera por parte de la policía porque el hombre finalmente no estaba armado, dio negativo al Cotés y aparentemente lo que dijo después cuando finalmente se detuvo la marcha que fue recién en la ciudad de Guarambaré, dijo que lo había hecho, que había huido porque se había asustado. Pero ya estamos con Francisco Ortiz que tiene el relato completo de lo que sucedía con este joven. Y ya estamos contigo, Fran, adelante. Buenos días, contanos. Muy buenos días, Menchi, para vos y para toda la teleaudiencia. Y esta historia comenzó pasada la medianoche en zona límite entre Lambaré y Asunción, entre lo que sería la avenida Fernando, la calle Bartolomé de las Casas. Allí supuestamente la policía observó que una camioneta venía haciendo movimientos en zigzag, pasó el semáforo en rojo y es por eso que supuestamente comenzó a seguir a esta persona. Ya luego de esta persecución, el hombre decide acelerar la marcha. Las camionetas llegan aquí a lo que es la calle Bartolomé de las Casas con el cruce de la calle Azteca y el conductor de la camioneta pierde el control del vehículo impactando contra una vivienda, contra el muro de chapa de una vivienda que tenemos aquí justamente en imágenes. Termina dándose el impacto. Queda justamente el rastro de la frenada de la camioneta aquí por el suelo, también el daño ocasionado a las chapas aquí de esta vivienda. La camioneta de la patrulla de la comisaría séptima queda en medio de la calle. Desciende un oficial de esa dependencia policial y aparentemente realizaría un disparo. Es lo que se puede presumir teniendo en cuenta las imágenes y también algunos datos aportados por los vecinos. El conductor de la camioneta lo que hace de vuelta tras el impacto es retroceder, ingresar a la calle Azteca y tomar dirección hacia zona de Lambare. La persecución duró aproximadamente más de 30 minutos. El hombre llegó a Lambare, cruzó lo que sería la zona de Villa Elisa, retornó de vuelta a Añembe, tomó la avenida Acceso Sur y finalmente fue atrapado ya en zona límite entre Ipané y Guarambare. Lo que da como versión la policía es que supuestamente ellos tuvieron que efectuar disparos porque esta persona intentó atropellar durante el trayecto a las patrullas que lo venían siguiendo. Es la versión que da la policía. Nosotros también hablamos con el sospechoso y él nos decía que por el susto, del miedo, decidió no quedarse y tras recibir los disparos contra su vehículo, ahí tuvo un temor mucho más grande y decidió acelerar su vehículo. Ya cuando llega en zona de Guarambare, es atrapado por la policía, lo traen hasta la comisaría séptima de Asunción, le practican la prueba de alcotés en dos ocasiones. Le practican una prueba de alcotés en el cuartel de la patrulla caminera, da negativo, van a otra sede de la caminera, también arroja resultado negativo y finalmente por disposición fiscal queda en carácter detenido en sede de la comisaría séptima de Asunción. Llamativo todo, teniendo en cuenta que el hombre no estaba armado, no estaba bajo efectos del alcohol, tampoco cuenta con antecedentes ni con una orden de captura. Lo que da como versión la policía, repetimos, es que se habría resistido el procedimiento a la señal de alto que realizaron inicialmente sobre la avenida Fernando y el cruce de Bartolomé de las Casas y que luego intentó atropellar a las patrullas durante esta persecución. Por eso es que deciden realizar cerca de cinco disparos. Uno de los balazos impactando contra la ventanilla trasera de este vehículo que afortunadamente no logró adherir a este conductor Menchi. Y lo otro, lo que queda como registro, sí te escucho. Lo que estamos observando justamente ahora, ese disparo que ingresó por el parabrisas trasero y termina saliendo por el parabrisas delantero, a la altura del hombre, del conductor, digamos. O sea, llama un poquito la atención, no solamente se dio un disparo, nos decías que fueron cinco, yo no sé si los otros también quedaron registrados en alguna parte de la carrocería de la camioneta o fueron disparos que se hicieron más bien intimidatorios al aire o se hicieron a la altura de las cubiertas. Contanos un poquito más acerca de los otros disparos que aparentemente se efectuaron, Frank. Según lo que se puede observar a simple vista, solamente un impacto tuvo el vehículo teniendo en cuenta el orificio que se da por la ventanilla trasera. Los otros balazos se habrían dado de forma intimidatoria por la zona de las ruedas, no logrando impactar contra ninguna de las ruedas. Hay que mencionar que en este punto el conductor pierde el control del vehículo, no sabemos si ya anteriormente se habrían realizado o efectuado disparos. Lo cierto y lo concreto es que el que termina impactando contra esta vivienda ubicada en la esquina de Bartolomé, Las Casas y la calle Azteca y ya luego vuelve a retroceder, gana la calle Azteca y va con dirección a Lambaré. Supuestamente en esta segunda parte de la persecución se suman otras patrullas de distintas comisarías de Asunción del departamento central para continuar con la persecución y es ahí donde según la versión policial este conductor decide intentar atropellar las patrullas para seguir con su vida. Finalmente al llegar al cruce de Upane y Guarambaré es donde logran reducirlo y lo traen ya a la comisaría séptima de Asunción. Es la versión que da la policía. Si te parece Menchi, vamos a escuchar esta primera nota con respecto a lo ocurrido con lo que nos decía el oficial interviniente. Por supuesto, vamos a eso. Visualizamos esta camioneta que está circulando en Sistac sobre la calle Fernando donde llegó a la intersección de Bartolomé, cruzó luz roja, ingresando a la calle Bartolomé donde estaba peligrando a terceros por lo que intentamos intervenirlo para su verificación. Al percatarse de la presencia policial se dio a una rauda fuga en una de sus maniobras fue a chocar por una muralla inclusive. Posterior volvió a darse la fuga hacia la ciudad de Lambaré. De Lambaré fue a salir a la calle Cacique Lambaré frente a Super 6. Volvió a retomarse la calle Defensores, fue hacia la ciudad de Villaliza, ingresó a la ciudad de Villaliza, fue hasta la ciudad de San Antonio, volvió a retomar para irse hacia la ciudad de Ñembú. De la ciudad de Ñembú salió a la avenida Ceso Sur, donde compañeros de la comisaría jurisdiccionales, como la séptima central, la 13 central, la 55, con apoyo de la comisaría 15 de Asunción, también lograron intervenirlo allá en la ciudad de Pané, en la divisoria con la ciudad de Guarambárez. Ahí, una vez intervenido, el mismo intentó agredir a los personales policiales. La avenida Ceso Sur, el mismo intentó chocar a las patrulleras que lo encontraban siguiendo, por lo que mi compañero de la área central lo altearon con disparos de arma de fuego. ¿Esta persona estaba sola? Estaba sola, sí, estaba sola una vez en esta comisaría. Lo trasladamos también al cuartel de la patrulla caminera, lo realizamos para la prueba del Cotés, saliendo el resultado 0-0 en una sede. Posterior, lo volvimos a trasladar al cuartel de la patrulla caminera, también dio el mismo resultado. ¿Qué es lo que dijo en su defensa esa persona? El mismo manifiesta que se asustó de la presencia policial, por eso no detuvo la marcha. Pero durante una hora fue la persecución, más de seis, siete patrulleras atrás de él, no puedo alegar que se asustó. Bueno, lo que tenemos objetivamente, Fran, es entonces un hombre que venía en zigzag que pasa un semáforo en rojo, después entonces comienza la persecución, él intenta evadir a una de las patrulleras, ahí es donde se produce ese choque contra las chapas de una vivienda, eso queda registrado justamente en la propia vereda y en lo que es la chapa de ese lugar queda el rastro, se produce esta balacera, son cinco los disparos que finalmente le hacen al hombre, uno de ellos impacta directamente en el vidrio trasero de la camioneta, continúa la persecución que se había iniciado en la ciudad de Lambaré y terminan finalmente reduciéndolo en la ciudad de Huarambaré. Él lo que argumenta es que se asustó al ver a las patrulleras, el hombre no estaba armado, no estaba alcoholizado, o sea, la policía no es que tuvo que repeler fuego que salía de la camioneta, sino que simplemente, como no podían detenerlo, decidieron disparar contra esta persona, Fran. Efectivamente, es la versión que nos daban hoy los intervinientes con respecto a lo ocurrido y también hablábamos con el detenido, él daba su versión negando que supuestamente no había realizado dichas manuevas, tampoco que había cruzado el semáforo en rojo y que del susto supuestamente decidió no quedarse ante la señal de alto que da la policía y continuar con esta persecución, Menji. Vamos a escuchar entonces a esta persona. ¿No tenés nada ocultando, señor? No. ¿Y por qué entonces te detuvieron según tu versión? Por qué corriste, no vas a entrar, yo no. ¿En la comisaría nos dijeron que supuestamente a vos ya te apretaron de la comisaría 15 y es por eso que corriste? No, yo le había comentado a ellos que todo el tiempo se agarran conmigo y que no fue ese día. ¿Por qué se agarran contigo supuestamente, Margot? No sé yo. ¿Vos no tenías antecedentes, no tenías ni tipo de arma tampoco en tu vehículo? No, no sé yo. Ahí está la palabra contenta, sale un cero. Cero, cero, cero. ¿Dijeron que vos estabas haciendo una maniobra en zigzag, pasaste el semáforo en rojo, ¿qué hay de cierto de eso? No, no, no sé yo. ¿Ahora te seguís, Margot? ¿Y por qué no te quedaste ahí, Margot? ¿Y por qué no te quedaste ahí, Margot? Supuestamente vos quisiste atropellar a una de las patrullas, ¿es cierto eso, Margot? No, no, tranquila. Que le agredí a un policía también. ¿Vos te entregaste ya después? Después de la persona se llamaba. ¿Cuál es la situación procesal de este joven Frank? ¿Está, sigue detenido, digamos, en la comisaría? Él ya está en sede fiscal, en la sede que se encuentra sobre la calle Nuestra Señora de Asunción, Casi Aedo, y justamente ahora acaba de llegar aquí el comisario principal Isabelino Galeano, jefe de la comisaría séptima de Asunción, para darnos detalles más de cuál es la situación de esta persona. Bueno, comisario, decíamos, la versión que daban hoy los intervinientes con respecto a lo ocurrido es que supuestamente este joven no quiso quedarse ante la señal del alto, pero la pregunta es, ¿por qué se realizaron los disparos contra la camioneta de esta persona? Bueno, ciertamente nosotros habíamos marcado esta zona, especialmente a partir de las 12 de la noche, tuvimos varias situaciones, problemas, digamos, hechos punibles, y a pedido de la gente, los vecinos, entonces estábamos aumentando nuestra patrulla acá. En el momento de que esa hora visualizaron la camioneta de esta zona específicamente, y al querer registrar los oficiales intervinientes, empezaron a fugarse, empezaron a darse una precipitada fuga hacia la zona de la terminal, posteriormente hacia Lambaré, luego pasó hacia Guarambaré, donde también se alertó a la gente de esa zona a través de 911, y de ahí hacia Guarambaré pudieron agarrarle a esta persona. Él menciona que se encontraba en el lugar, en ningún momento dijo que tenían malas intenciones, todo eso, de hecho que no va a decir eso, pero sí que en actitud sospechosa, y hasta ahora nosotros estamos, vamos a tratar de hablar nuevamente con él, encontramos dentro de la camioneta un respuesto que es una caja de un vehículo, y sospechamos que podría ser de algún vehículo robado, algunas situaciones, ya que en la zona también tenemos robo de vehículo algunas veces, y ahora mismo está en la fiscalía, está declarando, en minutos más seguramente vamos a tener que dispuso el fiscal. ¿La fiscal del caso habría dispuesto su detención tras el procedimiento? ¿Cómo fue esto? No, 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 justamente ahora están declarando en la fiscalía, vamos a estar aguardando el que dispuso la fiscalía, si va a ser imputado para que pueda mañana declarar con un juez, por resistencia. Según lo que le manifestaron los intervinientes, ¿cuántos disparos se habrían realizado? Este, los disparos hicieron la gente de la central, prácticamente el personal de esta comisaría ya no tuvo conocimiento, entonces eso por sí que el vehículo resultó dañado, tiene impacto de proyectil en la parte trasera, y lo que se ve es un disparo. ¿Un disparo? Sí, así mismo. Eso es lo que le comunicaron a usted, que se realizó un disparo contra el vehículo. Se realizó un disparo, y ahí en la camioneta se ve que hay solamente un disparo, o sea que eso es lo que pudimos nosotros contactar. ¿Qué es lo que motivó supuestamente a los agentes para efectuar este disparo? No, y una vez que la persona no se queda, que se encontraba en la actitud sopechosa y no se queda en un lugar para ser registrado ya, seguramente por el tema de amedrentamiento, para que pueda quedarse, dispararon contra el vehículo. ¿Directamente contra la ventanilla? No contra la ventanilla, la parte trasera tiene el impacto de bala, la parte del vidrio trasera. Gracias, comisario. Es lo que nos dice el comisario Isabelino Garnealo con respecto a lo ocurrido, Menchi, teniendo en cuenta lo que ocurrió esta madrugada, ya esta persona se encuentra en sede fiscal, y vamos a ver qué es lo que lo que dictamina la fiscal del caso, teniendo en cuenta todas las evidencias que se pusieron a disposición con relación a lo que pasó esta madrugada. La impresión que da de buenas a primeras es que están intentando encontrarle algo irregular a este hombre que hasta el momento no han encontrado. Ahora mencionaba el comisario supuestamente una parte de un vehículo que podría ser robado. Acá aparece de vuelta la famosa actitud sospechosa y tenemos que recordar, Fran, lamentablemente episodios parecidos en donde después tuvimos que lamentar pérdida de vidas humanas o personas que han quedado en grave estado justamente por un procedimiento que no es el que se debe ajustar a lo que tiene que hacer la Policía Nacional por más que pueda trabajar en una cuestión preventiva pero disparar a la altura del conductor. Esto pudo haber tenido un final trágico, Fran, y estábamos hablando de otra situación en este caso. Pero veremos finalmente por qué lo imputa la fiscal a estalla en sede fiscal. Este joven que reiteramos no tiene antecedentes, no estaba armado, no estaba alcoholizado, pero ante la actitud sospechosa la policía decide generar esta persecución, le dispara, supuestamente hubo más de un disparo, hay uno que quedó registrado en la ventanilla trasera del vehículo y veremos finalmente cómo termina esta historia. Gracias, Francisco. Bueno, curioso, yo no soy hombre de derecho, pero todavía o por lo menos no recuerdo haber encontrado en la legislación la figura de actitud sospechosa como argumento para ser privado de libertad. Pero bueno, vamos a ver si hay una aplicación después de parte del Ministerio Público.